Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta asistencia. Estamos en la presentación oficial de Junior como nuevo futbolista del Jerez Deportivo de Fútbol Club. Junior es un jugador joven, bastante joven, en el cual es mallorquín, español, aunque su padre es uruguayo y se curtió en la cantera del Mallorca durante toda su vida. Hasta llegar al filial y en edad ya amateur, estuvo un año cedido en segunda división B, volvió al Mallorca, al siguiente año también lo volvieron a ceder, salió ya libre al Rápido de Bouza, a segunda división B también, y después terminó el año siguiente jugando en el Córdoba y la mitad de temporada lo firmó en el Zamora. A raíz de ahí, el año pasado jugó Lidia en el Grupo Balear y es un central, no es puro central, porque aunque su posición natural es central, pero puede jugar tanto de lateral como de pivote, y bueno, eso se aclimata a volver posición, pero evidentemente nosotros queríamos, necesitábamos y anhelábamos un central en el cual, bueno, tuvimos al final la suerte, la fortuna y, bueno, la paciencia de esperar hasta que apareció la oportunidad y la opción de Junio y como tal, bueno, a partir de ahí, bueno, todo lo que ha seguido al club, porque en su etapa del Córdoba, bueno, ya conocía el club, ha sido compañero de Fran Ávila y, bueno, desde que empezamos a hablar, todo ha sido más fácil, porque nosotros queríamos que viniera, él quería venir y a partir de ahí, bueno, él ahora tiene que demostrar, evidentemente su valía como persona que está fuera de duda y su valía como futbolista, no sabe al club que viene, un club importante, un club con una magnitud de socios y demás que él ha ido analizando y viendo y a raíz de ahí, bueno, esperamos que todo le salga bien y, bueno, y que vaya aportando lo que todos aportamos y todos los que somos de esta familia, pues, queremos y deseamos lo mejor para el Jerez y que todo vaya bien. Nosotros le trataremos como un familiar más y, bueno, cualquier problema que tenga o cualquier situación, pues, se asoventaremos y aquí está, aunque esté lejos de su casa, pero, bueno, encontrar en nosotros, pues, ese aval y esa protección que, sin lugar a dudas, le hacemos a todos los futbolistas. Muchísimas gracias y le paso la palabra. Vale. ¿Y una valoración de estos primeros días aquí en la ciudad, con el equipo y demás? Bueno, primero de todo, buenos días a todos. En cuanto a los primeros días, pues, la verdad que ha sido una semana buena, en la cual yo llegué el lunes a la ciudad y a partir del miércoles, pues, ya me incorporé a los entrenamientos con el grupo. El recibimiento de tanto compañeros como cuerpo técnico y demás trabajadores del club ha sido fantástico y también, pues, por parte de la afición, pues, he sentido ese calor y, sobre todo, también el otro día en el debut que me dio la afición. Así que, la verdad que los primeros días en el Jerez, pues, han sido muy ilusionantes. ¿Y qué tal esos primeros minutos en el Chapín, en casa? Pues bien, a ver, lo importante, sobre todo, era empezar ganando en la jornada 1 ante el Rota. El partido, pues, fue un poco sufrido y bien, contento. Me tocó salir de esos últimos minutos al campo y contento de debutar, ¿no? Con este club y eso, y de conseguir el objetivo del otro día, que no era otro que empezar ganando. ¿Te sentiste cómodo en esos minutos? Porque al final entraste en unos minutos donde el equipo iba ganando 1-0, pero el Rota sí que es verdad que estaba atacando, tuvo dos ocasiones en los minutos finales. Y, bueno, al final tenías una circunstancia difícil, ¿no? Una circunstancia importante también. Sí, bueno, a ver, el partido era como era y sí que es verdad que el Rota tuvo alguna que otra ocasión, algún que otro acercamiento en los minutos finales, pero, bueno, al fin y al cabo yo soy defensa y estoy aquí, pues, para eso, ¿no? Para tener que solventar según qué situaciones y adaptarme a los momentos que tenga el partido. Así que en ese aspecto relativamente tranquilo. Estuve relativamente cómodo en esos minutos, así que, ya te digo, yo tengo claro que mi función va a ser esa y estar aquí en este club, pues, significa eso, el tener que solventar esas situaciones y resolverlas de la mejor forma posible. ¿La adaptación en el vestuario? El vestuario que te has encontrado, entiendo que, al ser así el vestuario, bastante buena, ¿no? Sí, ¿no? Como comentaba antes, al inicio, el tema del vestuario es fantástico. La verdad que me he encontrado un grupo humano muy bueno, que sí que, pese a que a lo mejor ellos lleven poco tiempo y yo más, que me acabo de incorporar, pues, sí que se ve una relación estrecha entre todos los jugadores y cuerpo técnico y eso, pues, siempre es muy bueno y muy sano para el grupo y seguro que eso va a ser una de nuestras fortalezas este año. Tú estabas entrenando con el equipo de AFE. ¿Qué retos te presentas con el que llegas aquí al Jerez? Bueno, como dices, yo venía de haber participado en sesiones AFE en el mes de septiembre, por lo tanto, pues, ya he llevado un rodaje tanto de entrenamientos como de partidos, pues, a la par de otros jugadores que habían empezado, pues, la temporada con sus respectivos equipos y en cuanto a mis objetivos aquí, son los mismos que los del club. En ese aspecto, nosotros nos centramos en el día a día, en el ir mejorando cada semana y eso es un poco también mi objetivo. Yo vengo aquí con esa intención de cada día ser un poquito mejor y de poder ayudar en todo lo que pueda al Jerez. Has hablado ya con José, ¿qué te ha pedido? ¿Qué espera de ti como jugador de Jerez? Bueno, el míster al final, pues, obviamente tuvo una charla conmigo el primer día a nivel de recibimiento y de bienvenida. Al final, pues, yo soy un jugador más que está a su disposición y lo que él espera de mí, pues, seguro que va a ser hambre, ilusión y defender este escudo como toca, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, ya con el paso del tiempo y de los días, pues, ya sí cada uno irá teniendo su rol en el equipo y yo en ese aspecto, pues, estoy muy tranquilo y eso, y sé que voy a aportarle al míster, pues, esa ilusión y esa hambre por defender estos colores. Dentro de las diferentes demarcaciones que puedes ocupar, ¿la de central es la que más cómodo te sientes? Sí, bueno, como comentaba antes Edu, pues, yo sí que es verdad que soy defensa central como posición natural, pues, llamarlo así, ¿no? Pero que también es cierto que en otras situaciones, incluso temporadas enteras, he participado en otra posición y creo que me puedo adaptar también bien y ya te digo, yo estoy aquí a disposición del míster. Si el míster considera que tengo que jugar en otra posición que no sea la de central, pues, me adaptaré a ello e intentaré hacerlo lo mejor posible y ya está.